Recuerda que puedes unirte a mi servidor de Discord, donde vas a poder encontrar todos los videos, ya que YouTube no notifica, acá vas a poder encontrarlos todos. Sorteos, amigos, sorteos, vas a tener en mi canal de Discord. Información de tus juegos favoritos. Grita mi Discord, en la descripción lo tenés todo. Amigos, se viene super evento en Anime Fighters, gran evento, dale like, suscríbete a la campanita, empezamos. Bueno, amigos, como saben, el viernes, como hemos dicho ayer, el viernes, se viene lo que es evento de Pascuas, el Aster Event, dentro de Roblox. Algunos juegos van a estar incluidos, que vas a poder entrar en los juegos, vas a poder conseguir ítems exclusivos. Pero no todos los juegos van a estar dentro de lo que es el evento oficial de Roblox. Pero el creador ha lanzado lo que es un tweet, en el cual él va a hacer su propio evento dentro de Anime Fighters. Así que un like, amigos, GG en el chat, porque vamos a tener super evento. Ahora, amigos, vamos a contarles más o menos de qué se va a tratar. Amigos, unita a lo que es Discord, que por ahí hacemos sorteos, avisamos lo que son los videos y demás. Juegan con nosotros, así que unita a lo que es Discord. Y vamos a ver directamente con el tweet del creador. Miren, amigos, acá el creador, sí, Boss Studio, sí, lo que es el grupo oficial de Roblox. Dice, aunque no somos parte del Roblox Hunt oficial, porque obviamente Roblox seleccionó algunos juegos, no seleccionó ni Alien Fighters ni algunos más. Estamos encantados de anunciar nuestra propia Aster Hunt, sí, dentro de los juegos nuestros de nuestro estudio, sí. Que va a haber huevos, ahora vamos a explicar. Preparate para sumergirte en Alien Fighters, One Fruit Simulator y a One Piece Games, a los tres juegos que tiene él. Donde descubrirás nuevos, no, perdón. Donde descubrirás huevos especiales escondidos en cada juego, ya sea que estés explorando o ganando recompensas. A través de misiones y peleas contra jefes. Hay muchas cosas, hay muchas maneras de recolectar estos huevos especiales, sí. Estén atentos para más detalles, incluida la revelación de los elementos unidades del juego exclusivos ilimitados que puedes desbloquear con una cierta cantidad de huevos. Estén atentos al evento para asegurarse de no perderse estas fantásticas recompensas, sí. A ver, tiene pinta, creo que en Alien Fighters, creo que nunca lo había hecho, pero tiene pinta, como viste, cuando caen los regalos para Navidad, que siempre hay regalos. Bueno, tiene pinta, amigos, de eso, de que van a haber huevos en los mapas, en los huevos seguramente te van a dropear, que si giros y demás. Quizás, amigos, haya algún mapa de Pascuas con algunos personajes para poder conseguir. Lo que sí me imagino es que quizás haya la parte del boss global, que no sé, amigos, por qué no... La vez en que quiero entrar no está, pero ponerle que esté el boss y que haya ponerle como un boss, voz de un conejo gigante que te puede llegar a dropear algo. Pero bueno, queríamos, más que nada, hacerles saber de que va a venir lo que es evento de Pascuas en lo que es Alien Fighters, sí. Así que, activen la campanita, amigos, ya saben, suscríbanse, no se pierdan los vídeos. Y aparte, también, como dije, amigos, ayer, nosotros los youtubers Star, sí, los que tenemos, los que son la estrellita, vamos a tener a partir de mañana... Ahí, amigos, esta actualización de Alien Fighters de Pascuas, de Leaster Hunt. No sabemos cuándo va a venir, si va a venir este sábado o el que viene, pero lo que sí, a partir de mañana, nosotros los youtubers de Roblox, de los youtubers Star, vamos a tener lo que es un bazooka, sí, amigos, vamos a tener como una pistola, donde vamos a poder lanzar ítems exclusivos para poder equiparse en el inventario, sí. No dentro del juego, sino, te vas a poder equipar oficialmente en Roblox, sí, digamos, es un equipamiento para Roblox, para que te lo pongas en la ropa, sí, vas a tener la ropa. Son los auriculares, sí, a partir de mañana, así que mañana estaremos en directo lanzando estos huevos, que son los auriculares, sí, es más, son estos que están acá, estos auriculares, que te los vas a poder poner, va a estar muy bueno. Y obviamente, solamente los youtubers que tenemos, la estrellita, los vamos a poder estar lanzando, sí, así que, repito, por Discord también los vamos a estar lanzando, unita a Discord. Suscribirte y activar la campanita, hacer otro prególogo, directos, videos y demás. Y bueno, nada, amigos, quería decirles que va a haber un evento en Alien Fighters y va a ser de huevos. Así que, bueno, chichín en el chat, quería entrar, quería entrar, a ver, si puedo hacer un dungeon, creo que no puedo, porque se pasó el tiempo, a ver, 11 minutos, bueno, amigos, esperamos 11 minutos, hacemos el dungeon, porque quiero ver si puedo conseguir otra aura. Y otra cosa importante, amigos, es que hemos mejorado el equipo, y hemos conseguido, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, Snowstorm, 4, Snowstorm, más, para, 6,45, tengo 2 War Spirit, porque, mira, tengo, eh, Broken, tengo 2 Broken más para poner, eh, ¿Qué más tengo? Broken, alguna pasiva más tengo, Interestelar, tengo ahí, quiero empezar a armar mi equipo vuelo, ¿saben? Entonces, para eso, eh, deberíamos ir poniendo las pasivas. También tengo 3 Astrales, eh, quiero ver, dame un segundo, vamos a empezar a mejorar un poquito lo que dice el equipo. Eh, primeramente, ¿sí? Porque queremos, estamos bastante bien, primeramente, dame un segundo, eh, a ver, War Spirit, 4,45, tengo 2, eh, vamos a ponerle doble protagonista. Así, eh, lo ponemos ahí, bien, así lo subimos al nivel. Ahí va, ahí va, bien, ahí tenemos el primero, excelente, vamos a, ahí, al otro, War Spirit, eh, este, ¿y este qué es? No, este, War Spirit, excelente, eh, ahí tenemos uno, de paso, la idea es tener todo el equipo full, eh, pasivas divinas, ¿sí? Eso es lo que queremos, protagonista, ahí está. De esta manera, bueno, de a poquito vamos mejorando mucho más lo que es el equipo, ¿sí? Así que, vamos a ver directamente acá. Bien. Que suban amigos al nivel máximo, ¿sí? Y de esta manera, después, ¿cuál es la mejor pasiva? Broken Astral, Broken Demon, ¿cuál es el mejor? Para DPS, ahora lo vamos a revisar. Bien amigos, ahí está por subir, eh. Casi nivel máximo a los dos. Después, lo que me faltaría, eh, sería ponerle la skin de Indra, ¿sí? Ponerle Indra, que esto es muy importante para que pueda, eh, tener más DPS. Eh, me falta, encima me faltan estos dos también. Ahora lo vamos a usar, ahora lo vamos a usar. Les voy a usar algunos Indra. Eh, nivel máximo. Primeramente, quiero ver el tema de las pasivas. Ya que tengo Broken Limiter, eh, a ver. Work Spirit. Vamos a ponerle, a ver. Broken. Ahí va. Bien, un Broken. Eh, con. Astral. Un Broken con Astral. ¿En cuánto quedaría? 6.1. Bueno. Y vamos, amigos, con el otro. Sí, que tenemos acá. Work Spirit. Amigos, 6.1. Eh, vamos con. Broken. Amigos, ¿cómo hemos mejorado un montón, eh? Hemos mejorado un montón, amigos. Broken. Con. Eh, perdón, eh. Broken con Astral. Bien. Porque si no tengo Interestral. No tengo otra pasiva. Pero bueno. Quiero ver cómo, cómo funciona esto. Bien. Excelente. A ver. Para. Eh, bien. 6.1. Para. Me voy a desequipar todo. Me equipo. Eh, acá. Broken. Con. Eh, Astral. Sí. Muy buena pasiva. A ver. Cómo, cómo pega. Un MO. 1.2. Capaz que es para DPC, eh. Capaz que esto es DPC, amigos. No es tanto DPS. Igual vamos a hacer la comparativa con. Bueno, 12 MO. La comparativa con, eh. Cómo ya. No pega mucho. La comparativa con. Eh. Snow con. Con Ángel. Cuál es la. Cuál es la diferencia, sí. Sí hay mucha diferencia. A ver. 1.30. Pero bueno. Para. Para ahora está bien. El tema que yo quiero. DPS. No DPC. Eh. No sé cuál sería mejor. Astral. Quizás no es la mejor. 1.28 MO. Es lo que pega. A ver. Calcula que no tengo. A ver. 1.1. 1 MO. Y. A ver. Eh. Este. 1 MO. Para. 1 MO. Y este. Para. A ver. 1 MO. Vamos a ver. Bueno. Es que es mucho. Es mucho, amigo. 1 MO. DPS. Casi el triple. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Recordá que no tengo equipado. Ni. Artefacto de daño. No tengo. Eh. Equipado. Aura de daño. No tengo equipado. Eh. Nada de daño. Si. Estamos. Estamos. Si no haríamos. Obviamente. Mucho más. Tampoco hace mucho más. Este. No hay mucha diferencia. No estamos tan mal. Eh. No estamos tan mal. Eh. Mira. Bueno. 11. 11 MO. Si. 11 MO. Y lo desea 2. Es mucho. Ahí consiguen mucho Snow. Eh. Mucho Snow con Lange. Amigos. Bueno. Lo dejamos así igual. Snow con Lange. Amigos. Es una locura. 11 MO. Amigos. 5 MO. No. Es una locura. Es una locura. Bueno. No importa. Pero bueno. Mejor de lo que tenía esta. Mejor de lo que tenía esta. Eh. Así que bueno. Mira. Lo vamos dejando así. Lo dejamos así. Mi equipo. Ya quedaría. Este con 6. 6. 1. Este amigo. Cuando tenga doble pasiva. Este personaje. Le pongo. Ángel. Y Snow Storm. Y ya está. Te picas. Este personaje ya. Sería una locura. Bueno. Eh. Amigos. Nada. GG. Me voy a quedar haciendo lo que es. Más. Eh. Dungeon. Para poder conseguir muchas. Muchos giros de. De navidad. Si. Así puedo conseguir Snow. Antes de que se vaya. Tres minutos faltan. Bueno. Nos quedamos acá. Amigos. Eh. Seguir el evento. Amigos. Seguir el evento. Suscríbanse. Activen la campanita. Los queremos mucho. Adiós guapos.